Voz impresa en la confusión del silencio, con una luna jadeante debajo de la cama, aúne a ojo en tus manos, en el ardor movedizo de tus luces, fuego contra fuego. Ahora es que comienzas a atraer tus grupos, a amueblar el vértigo en plena caída. Vengo la suma de tus ríos cuando abres el escándalo rasgoñado por el propio puño y un cuerpo bañado en el orgullo se agita, escondido del vestido en un guía de escritorio. Ahí dentro compartes idiomas olvidados, ruinas desfrazadas, rótulas lísticas, un remordimiento sacado de escena justo antes de comprenderse el papel que cabía. Mi embriago con tus vapores en pausa, sombras desde donde se avista la marea alucinada de tus naces. Desde allí también veo el rastro de cultos perseguidos por la luz. Tu alma de caído en susto y misterio, mi vida, mi vida súbitamente enterrada en sábado. Tu alma de caído en susto y постоянно a través de mi, y temiese en perder la identidad. Canales de ilusión se abren en cada esquina como un escuche de vicios. Los lugares de tu cuerpo donde posee la caricia, ventanas entreabiertas con luz aún en su interior. Todo insiste en ser igual a un mito aprisionado en el espejo, fábula imprecisa o río sin lecho. Todo éxtasis nos impulsa a una nueva fricción. Hoy recuerdo las calles de tu cuerpo y me asombra como las ciudades en que estuvimos son la misma. No debías estar ahí nuevamente, en los suburbios del gozo y la esfera gastada de gromas y deseos. No debías repetirte en parte alguna de mi sed. No te amo más hasta que te ames nuevamente. Gracias. 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 Bueno, pues Floriano no se cansa de sorprendernos y Isabel tampoco. Isabel y Matthew van a presentar la otra parte de este evento que Floriano preparó pues muy amablemente para nosotros y nos van a presentar una canción de la autoría de Floriano de Floriano de Floriano en la voz de Isabel y con la guitarra de Matty Feschkez y entonces ya Isabel les va a presentar la canción. Feschkez. Gracias. Gracias.